Arranca con nosotros. Bueno, ¿cómo estás después de volver a vestir la camiseta de River? La verdad que muy contento, una alegría enorme. Era lo que yo venía buscando, lo que quería. Ahora tengo una oportunidad nueva. Bueno, espero aprovecharla y como te dije recién, la verdad que muy feliz de volver al club. ¿Hiciste mucha fuerza realmente para venir acá? ¿Cómo fue? ¿Te llamó Gallardo? Sí, bueno, después del año que estuve en Defensa y Justicia, por todo lo que pasé, por la Copa que ganamos, la verdad que creo que fue muy importante para hoy estar acá. Tuve una pequeña charla con Marcelo, que me preguntó nada más si me gustaría volver y le dije obviamente que sí, no lo dudé. Así que hoy estoy acá y la verdad que muy contento. Recién dijiste la palabra oportunidad. ¿Te lo tomás más como eso o como una revancha? No, oportunidad. Lo tomo como una oportunidad nueva porque era lo que tenía pendiente ya hace años atrás. Creo que hoy puedo empezar a aprovechar esta oportunidad que tengo. Bueno, espero que se ve todo bien, como lo vengo buscando. David, a la hora de elegir, estaba lo de la MLS, Atlanta. ¿Por qué pusiste a River por encima? ¿Por lo deportivo? ¿Qué te sedujo más? Sí, si bien estaba esa oportunidad de irme para Estados Unidos, yo venía buscando esto ya hace un montón. Lo hablé con mi familia, con la gente que me rodea. Yo quería otra oportunidad en River. Bueno, creo que opté más por eso. Y obviamente está más que claro que lo deportivo a Can River me va a servir mucho. Y bueno, como lo vengo diciendo, esta oportunidad es la que quería ya hace tiempo. ¿Qué diferencias encontramos con David Martínez, que fue a Defensa y Justicia, y ahora que ahora vuelve a River? Quizás un poco más de experiencia. Me sirvió bastante ir a Defensa y Justicia. Sumé un montón. Crecí mucho también y aprendí un montón de cosas. Así que hoy me encuentro con más experiencia, más tranquilidad a la hora de jugar y bueno, disfrutando todo este momento. Como jugador, ¿quién te deja crespo? ¿Y qué aspirás o qué suponés que te puede dar Gallardo para tu crecimiento personal? Sí, Hernán me dejó muchas cosas. Aprendí un montón de cosas estando con él, con el cuerpo técnico, tanto con él como con mis compañeros. La verdad que crecí un montón. Ahora me toca estar con Marcelo y yo creo que voy a seguir creciendo muchísimo más de lo que vengo creciendo hasta ahora. Hemos jugado desde afuera, la mayoría había River y es el mejor equipo de Sudamérica, es una máquina, como jugador vos, profesional. ¿Cómo lo ves a River desde afuera y cómo crees que te podés adaptar e insertar ahora? No, lo sostengo, como lo vengo diciendo ya hace rato, River para mí es el mejor equipo del mundo, así que bueno, me encuentro con un grandísimo equipo que creo que va a ser una adaptación, no sé si complicada, pero va a estar lindo porque sabemos lo que significa River, yo sé lo que es River y bueno, a disfrutar todo esto que me está pasando ahora. Gracias. Bien.